utilidad de las normas de información financiera para el empresario. Maestro Vicente tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, estimado doctor. Un gusto para mí estar hoy en día aquí con todos ustedes. Muchas gracias a todos los que forman parte de este webinar. Alumnos, maestros. Maestro Paquito, un gusto estar por aquí con todas las personas que nos acompañan. Amigos, alumnos, hoy para mí es un día especial poder formar parte de este webinar. Hoy en día yo quiero platicarles un poco acerca de la utilidad de las normas de información financiera para el empresario, pero me gustaría empezar platicando, ¿no? ¿Qué son las normas de información financiera, no? ¿Por qué esa importancia que tenemos que darle a las normas? Las normas de información financiera regulan la información que nosotros encontramos a través de los estados financieros. Esta información que va a ser útil para diversos usuarios de la información. Lo que tratan de regular las normas de información financiera es establecer una serie de limitantes, una serie de requisitos, establecer la forma en la que se debe de presentar y regular desde el proceso enseñanza-aprendizaje hasta el sector profesional empresarial para la presentación de la información. Lo que trata de un marco normativo es unificar criterios, el reconocimiento, el registro, así como la presentación de la información. Siguiente, por favor. La información financiera va a buscar regular la presentación de la información y lo que tratan de regular los marcos normativos es que tengamos la oportunidad de hablar el mismo lenguaje de negocios, independientemente del tiempo, del lugar. La globalización cada vez la tenemos presente hoy en día en todos los sectores, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, las normas de información financiera buscan establecer este mismo lenguaje de negocios para todos los aspectos del sector empresarial. Y aunque tenemos presente que existen normas de información financiera en diferentes países, en diferentes sectores, algunos ejemplos de los que tenemos, tenemos presentes las normas alemanas, hablando del sector europeo, normas de información financiera en Suiza, así como normas de información financiera o principios de contabilidad generalmente aceptados, como anteriormente los conocíamos aquí en México, hoy en día se siguen conociendo de esta forma en Estados Unidos. Principios de contabilidad generalmente aceptados o General Accepted Accounting Principles, por las siglas en inglés, para el país, para Estados Unidos en general, manejan estas normas. Son normas aplicables para cada país en algunos casos y nosotros en México tenemos las normas de información financiera emitidas por el Consejo de información financiera de aquí de México. Tenemos un organismo internacional que es el International Financial Reporting Standards, perdón, esas son las normas, las normas internacionales de información financiera emitidas por el IASVI y en algún caso por parte de las mismas normas nos establecen las NIF o IFRS para pymes, una versión simplificada de estas normas para pequeñas y medianas empresas. Este es lo que buscan, pues en el entendido de que no todas las empresas tienen la misma capacidad, los mismos recursos, no cuentan con la misma infraestructura, entonces las normas internacionales de información financiera para pymes buscan simplificar este marco normativo. A nivel internacional se ha buscado tener un marco normativo aplicable para todas las entidades, independientemente del país. Adelante, por favor. Tener un marco normativo que nos pueda regular independientemente de dónde te encuentres, ¿no? Canadá, Europa, Asia, bueno, América, Sudamérica, África. Y es de esta manera que las IFRS, o normas internacionales de información financiera, tienen una aceptación cada vez mayor. En diversos países se ha dado la adopción de estas normas internacionales de información financiera. a lo largo del tiempo. Estas empezaron a parar a partir del 2001 y de ahí han venido progresando, han venido, se ha venido haciendo la convergencia, se ha venido haciendo la adopción de las normas en diversos países. Y vamos a pensar en México. En México no somos la excepción. La ventaja que tenemos aquí en México, que aunque no hemos adoptado esta normatividad internacional, nuestras normas de información financiera tienen mucha similitud hacia las normas internacionales. Convergen hacia las normas internacionales. Esa es la de las ventajas que tenemos aquí en México. De manera presente y de manera local, aunque podamos hacer uso de las normas de información financiera emitidas por el organismo o por un organismo de aquí de México, tenemos esa ventaja que, si de alguna manera hay información que no esté presente en nuestras normas, de manera supletoria tenemos que ver hacia las normas internacionales. La idea, y recapitulando, es tener el mismo lenguaje de negocios, no importa el lugar en donde estés, no importa si es México, no importa si es Europa, no importa si es Canadá, es tener el mismo estándar de calidad para presentación de la información. Entonces, aunque las IFRS se han adoptado como un estándar internacional en nuestro país, pues también somos un referente porque tenemos normas de información financiera que convergen hacia las normas internacionales. Adelante, por favor. Las normas de información financiera en México emitidas por el CINIF que comentábamos, lo que buscan es presentar información precisa, consistente, en tiempo. Esto es que realmente la información nos sirva para tomar decisiones con base documental, con base en la presentación de la información. Tenemos que recordar, ¿no? La información es poder y tener la información de primera mano con base en lo que ha ocurrido, con base en la estructura de la empresa, con base en todo lo que tenemos, esto es lo que nos va a ayudar a tomar una decisión efectiva. Las mismas normas de información financiera nos permiten evaluar el entorno en el que se encuentra la entidad. Las entidades o cualquier negocio que cualquier empresario empiece a implementar, la idea es planearlo, tener presente cuál es el objetivo del negocio. Cuando buscamos un negocio con fines lucrativos, pues buscamos generar utilidades, buscamos generar riqueza, incrementar nuestro patrimonio. Esa es la finalidad principal de los empresarios, ¿no? Cuando son negocios lucrativos. Ahora bien, las normas nos permiten evaluar si realmente, bueno, la información financiera presentada a través de las normas nos van a permitir evaluar si realmente se está consiguiendo este objetivo, si realmente se está cumpliendo. Digo, es válido presentar y evaluar la información. No podemos llevar un negocio a ojos cerrados, no podemos llevar un negocio que funcione nada más porque sí empíricamente o porque yo creo que está bien. O sea, no puede ser tan simple, ¿no? Cada vez tanta competencia, tantos negocios abren y cierran. Y esta es una de las ventajas que tenemos hoy en día para poder hacer frente a la realidad que estamos viviendo. Y digo, no vamos tan lejos, ¿no? La realidad nos ha obligado a migrar hacia plataformas, hacia el Internet, y tenemos que evaluar cada una de las condiciones que tenemos enfrente. Adelante, por favor. Ahora bien, es necesario evaluar estas normas, ¿quién las debe de aplicar, no? ¿Quién es el responsable de aplicar las normas de información financiera en la empresa, en la entidad, en el negocio? O estas normas, ¿son obligatorias o son voluntarias, no? Porque tenemos esa disyuntiva, no sabemos realmente si alguien nos obliga a ocupar estas normas o si yo decido si las aplico. Lo que busca la normatividad es desechar esos criterios con base en la experiencia, en la costumbre, establecer parámetros o estándares que podamos seguir de manera recurrente. No importa la persona, no importa la empresa, los estándares deben de ser los mismos. Obviamente hay que aplicar estos estándares a la entidad, a la empresa, al negocio que se esté llevando al giro. Necesitamos analizar todo un entorno. Esa es la idea principal de los negocios. Y la idea es aplicar estas normas con base en las necesidades del negocio. ¿Quién las aplica? Normalmente tenemos la idea que el contador debe ser la persona responsable de la implementación de las normas. Normalmente estamos con la idea de que estas normas deben de ser para el contador, para la presentación de la información financiera hacia el contador. Únicamente para el aspecto de la creación y registro de operaciones para contabilidad. Pero el contador no es el único. El contador tiene que involucrar a todos los participantes de la organización. Desde la parte gerencial, desde la parte del dueño, socio, accionista, involucrar de manera piramidal si se tiene esa estructura, hacia los gerentes, hacia los administradores, hacia los diferentes departamentos. Y aunque en las normas de información financiera no existe una obligatoriedad por parte del Estado o alguna ley que nos obligue a emitir normas, o perdón, aplicar normas de información financiera, debemos de verlo como una ventaja. Más adelante platicaremos ahorita en la parte del fiscal. Pero debemos de ver estas normas de información financiera como una ventaja. Adelante, por favor. ¿Qué pasa si no aplico las normas de información financiera? ¿Qué desventaja tengo para la entidad? Las normas de información financiera nos permiten tener esa parte donde yo puedo comparar la información entre empresas del mismo giro, por fechas, por periodos, porque tenemos un estándar para el registro de operaciones. No es un registro porque yo creo, porque a mí me dijeron, porque yo así lo considero o no, si no es un estándar para tomar en consideración para el registro de cada una de las transacciones o operaciones que afecten económicamente a la entidad. Si yo no las utilizo, pues yo voy a dudar de la información que se presenta. Yo no tengo la certeza si realmente esa información es real. Yo no tengo la claridad de la información que se ha registrado. la interpretación hasta no tener un estándar para las personas que estamos involucradas en el sector. Puedo registrar tanto en una cuenta como en otra cuenta, ¿no? Se puede dar una difícil, la interpretación puede resultar complicada, la comparabilidad. ¿Yo cómo voy a comparar si en algún momento tuve un contador, cambié de contador y llegó otra persona o cambié el giro de la empresa o comparar contra otras entidades si yo no sé cuáles son los parámetros que ellos utilizan para el registro de operaciones, ¿no? Tenemos un parámetro acá, otro acá y la comparabilidad de la información de los mismos estados financieros que nos proporcionan la utilización de las normas se vuelve complicado. Entonces, si no lo puedo comparar, si no lo puedo interpretar, si dudo del registro de la información, pues difícilmente voy a confiar en esta información que me presentan los estados financieros. Puede ser información inexacta, puede ser información que carezca de la validez de la información y demás, ¿no? Entonces, tenemos esos detalles en cuanto a las desventajas de no utilizar las normas. Dentro de los mismos estados financieros, yo puedo encontrar valuada la empresa, yo puedo encontrar cuál es la condición actual, cuál es la, el valor real de la empresa está a un momento determinado. Entonces, una evaluación incorrecta, tanto de las operaciones, de los registros, de las transacciones, de la misma entidad. Entonces, desventajas de no utilizar una normatividad o un marco normativo que me sirva para tener y para regular el registro de todas mis operaciones. Siguiente, por favor. ¿Qué ventajas me da utilizar las normas de información financiera? Si yo realmente utilizo o tengo como base mis normas, yo tengo la certeza o puedo obtener a través de la aplicación estados financieros veraces, confiables y útiles, ¿no? Estos estados financieros realmente me van a servir para tomar decisiones con base en la información que la empresa ha producido, con base en el desempeño de la entidad. Esas es de las ventajas que tenemos. Si yo realmente confío en la información, puedo tomar decisiones reales, puedo tomar decisiones que favorezcan a la entidad, a la empresa. Por lo tanto, mi empresa puede ser más competitiva. Yo puedo saber si mi empresa va bien o va mal. Yo voy a, desde aquí voy a poder tomar una decisión con base en la información, con base en los parámetros que tengo. que tengo en la información. Gracias.